Maribel Guardia, arrepentida de defender a Eleazar Gómez, salió a la prensa a retratarse de tal decisión. Entrate de todos los detalles el día de hoy en Famous Close Up. Amigos, hace algunos días Maribel Guardia se convirtió en blanco de críticas por parte de la prensa y también por muchísimas mujeres que defienden los derechos. Maribel Guardia, en una entrevista que dio saliendo de Televisa, pues básicamente estaba defendiendo a Eleazar Gómez acerca de todo lo que había sucedido con Stephanie Valenzuela. De hecho, hasta la mismísima Maribel Guardia decía que ella no podía creer. Incluso tildó a Eleazar Gómez, que era una de las personas más dulces que ella conocía en la vida. Chequen esto para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Quisiera ver las pruebas primero. Yo conozco a Eleazar y es un niño súper dulce, amable, cariñoso. Me cuesta mucho creer que haya... Básicamente con estas declaraciones Maribel Guardia estaba dejando entre dudas todo lo que estaba diciendo Tefi Valenzuela acerca de lo que este monstruo le había hecho. Sin embargo, pues esta mujer aparentemente no estaba lo suficientemente documentada y el día de hoy a través de su cuenta de Instagram quiso retratarse acerca de lo sucedido en esta entrevista diciendo lo siguiente. Yo no sabía nada del caso y lo que dije de él es mi experiencia de la que he tenido de mi... Lo más sorprendente de todo este asunto pues es que Maribel Guardia estaba defendiendo al primer actor simplemente porque tenía una conexión bastante fuerte con su familia. Sin embargo, se conmocionó rotundamente en el momento que se metió a las redes sociales y se topó con tal noticia de cómo había dejado Eleazar Gómez a Tefi Valenzuela. Esto fue lo que dijo Maribel al respecto. Y realmente fue terrible ver las fotos y las imágenes de Stephanie, la víctima. Me dolió muchísimo como mujer. Después de que Maribel Guardia había salido a defender a Eleazar en la entrevista que le hicieron saliendo de Televisa Maribel actualmente dice que Eleazar no necesita pues terapias como ella lo había comentado desde un principio sino que este hombre debe pagar por lo que hizo y que se merece si es acusado, si es puesto como culpable se merece que le caiga todo el peso de la ley. En caso de que Eleazar resulte culpable, tendrá que pagar las consecuencias de sus actos. Amigos, definitivamente Maribel Guardia está totalmente arrepentida de defender a un personaje como Eleazar Gómez. Recordemos que este hombre se fue en contra de su novia de tres meses, Stephanie Valenzuela y no únicamente pues le dejó moretones bastante graves sino que también le proporcionó mordidas las cuales dejaron marcas en su cara. Adicional a esto, pues pareciera que el único objetivo que tenía Eleazar la noche del 5 de noviembre era quitarle la vida a su pareja porque incluso le colocó las manos en el cuello a Stephanie Valenzuela al punto de que la dejó prácticamente sin respirar por un ardo tiempo. De hecho, pues Maribel Guardia hace otro comentario acerca de todo este tema, de todo lo acontecido y nos dice que a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Exactos. A una mujer no se le debe tocar ni con el pétalo de una rosa. Amigos, ¿qué opinan ustedes al respecto? ¿Será que en el primer momento que Maribel Guardia dio estas declaraciones realmente no sabía lo que estaba sucediendo o simplemente tenía intereses con su familia así que tenía que resguardar la imagen de Eleazar Gómez? Me encantaría leer sus opiniones aquí abajo y en los comentarios y por supuesto nos vemos en la próxima de Facebook Close Up.